Un ciclista que paseaba de noche por Alameda terminó en el hospital tras ser atropellado por un conductor distraído. El accidente ocurrió poco antes de la medianoche en Alameda, cerca de Ennis Jocelyn. Según autoridades, el ciclista fue impactado por una mujer que manejaba un SUV. Afortunadamente, las heridas que sufrió el ciclista no ponen en riesgo su vida. La mujer, por su parte, recibió una multa por ir manejando y también utilizando su teléfono celular, además de otra multa, por no controlar su velocidad.